hola chicos cómo están espero que estén muy bien hoy quise hacerles este vídeo de esta planta se llama caen feria galanga esta planta es originaria de malasia de india y china ellos la utilizan mucho en la comida en la cocina la utilizan también como planta medicinal es cultivada como planta ornamental también vean qué hermosa esa florecita los cuidados que les voy a mencionar ahora son los cuidados que yo le dado esa plantita la traje de donde una hermana y cuando la traje era temporada de verano muchísimo sol y la plantea aquí en este tarrito donde la tengo y la puse por ahí con las otras plantitas se murió y vine y la puse debajo de un árbol y la plantita ahora en temporada de lluvia volvió hecho su follaje todo bonito esto es una planta muy pequeñita ella no crece tanto y ya hoy amaneció con esa hermosa flor ahí la ve ella se da por medio de rizomas familia de cúrcuma y del jengibre el sustrato ella no es muy exigente con el sustrato porque yo recuerdo hace muchos años la plantita la tenía la abuela de mis hijas plantada en el suelo en la tierrita normal común y corriente y ella no es muy exigente de hecho acá la tengo con pura tierra sin sin nada nada más un poquito de de abono y listo ella necesita mucha mucha humedad no encharcarle el sustrato donde ustedes la tengan planta pero si ella necesita estar siempre humedad entonces esos son los cuidados que yo le doy a esta planta muy muy básica muy bonita no necesitan estar cambiando sustrato cada nada o así ella es muy muy agradecida comentenme díganme cómo cómo la conocen ustedes cuando hay en los comentarios para leerlos y saber cómo le llaman en sus países en este vídeo quiero agradecerle a la gente que ha llegado nueva a mi canal su canal el canal de todos que espero que les guste este contenido casi no he subido muchos videitos así largos últimamente pero ahí vamos a estar retomando los espero que les haya gustado no olviden suscribirse compartirlo y darle like nos vemos en un próximo vídeo hasta luego chao